Voy a buscar a la negra Por eso yo la quiero con toda mi alma y devoción Mi negrita no te me pierdas, contigo me quiero casar Algún día te deje mar, donde yo he comprado mis tierras Mi negrita no te me pierdas, contigo me quiero casar Algún día te deje mar, donde yo he comprado mis tierras Arriba una con ese órgano Vaya por un plan No te deje mar, donde yo he comprado mis tierras ¡Hey! 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 Mi negrita no te me pierdas, contigo me quiero casar Algún día te deje mar, donde yo he comprado mis tierras Mi negrita no te me pierdas, contigo me quiero casar Algún día te deje mar, donde yo he comprado mis tierras